¡Hey! Bueno, estamos aquí, como veis, empezando Resident Evil 2 Remake en el canal. Tengo que decir, antes de empezar, que he pasado recientemente por un resfriado. Creo que se me nota en la voz, porque tengo aún las secuelas. En plan, todos mocos, la voz. Y por eso, quería avisar, y también por si hago algún recorte, porque es que hay veces que me dan ataques de tos que parece que me vaya a morir tosiendo, de verdad, que me engancha a toser, a toser, a toser, entonces si me pasa algo así, pues haré recorte luego. Y ya está. Os aviso ya para no tener que estar diciendo, ¡Ay, pues me ha dado un ataque de tos! Si veis algún recorte, seguramente sea por algo del resfriado. Y bueno, ahora relacionado con el juego, pero antes de empezarlo también quiero avisar, de que ya lo saben muchos, es un juego que yo no he jugado nunca, ¿vale? O sea, para mí va a ser un juego totalmente nuevo. Y esto lo digo porque ya me pasó con el primer Resident Evil, cuando salió en HD, que lo subí al canal, que hay mucha gente que ya ha jugado estos juegos. Entonces empiezan a decir, ¡No! Es que esto lo has hecho mal, esto tienes que hacerlo así, esto sirve para esto, esto no se hace así, tienes que ir por ese camino y tú has ido por el otro, tal, así das muchas vueltas y pierdo mucho tiempo, cosas así. Vale, pues yo soy nueva. Entonces, es normal que manquee, es normal que haga las cosas mal, es normal que me equivoque, etc. Lo digo porque habrá personas que eso les desespere. Entonces, si tú que me estás viendo, prefieres ver el juego con alguien que te haga más experiencia, que ya lo haya jugado, que sepa más o menos lo que hay que hacer, cómo mover el personaje, a dónde ir, qué objetos coger para X zona, y todo eso, pues te has equivocado de canal. Vete a otro canal donde ya lo hayan jugado y tal. Sin embargo, si quieres ver el juego de una persona que no sabe absolutamente nada, que va a empezar de cero, que no ha jugado la demo ni siquiera, me está entrando la tos, vale, a ver si puedo aguantar, que no ha jugado ni siquiera la demo para ir totalmente virgen al juego, ¿sabéis? No, no he visto vídeos, solo he visto el tráiler. Bueno, pues si queréis verlo de una persona que no sabe nada, os invito a que continuéis. Voy a hacer un pequeño recorte porque me está entrando mucha tos. Perdonad que nada más empezar el vídeo que ni siquiera había comenzado el juego, tener que parar porque es que me estaba picando mucho la garganta y me ha entrado mucha tos, y eso, lo que había dicho antes. Estaba viendo el tema de los personajes, que podemos empezar la historia, con Leon, es que me noto una congestión con Leon Kennedy. Tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon Kennedy decide investigar por sus propios medios. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. O con Claire Redfield. Una pesadilla diferente aguarda a Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. He decidido empezar con Claire porque es un personaje que ya conozco. La manejé en el Resident Evil Revelations 2, sabemos que es la hermana de Chris. Es un personaje para mí más conocido. Leon, yo no lo conozco. Me imagino, sé que Leon es bastante querido. De hecho, he estado leyendo que había mucha gente que iba a empezar por Leon y tal. Pero no sé, yo voy a empezar con Claire. Igual me ponéis a parir, no lo sé, igual me equivoco y es mejor empezar con Leon. Pero ya os digo que Claire para mí es un personaje familiar. También, esto no tiene nada que ver, pero sí, bueno, también influye un poco. Que casi siempre en los juegos cuando te dan para elegir un personaje femenino o un personaje masculino, casi siempre me decanto por el personaje femenino. Así que entre unas cosas, entre que ya conozco al personaje, que es personaje femenino, que me gusta más y tal, pues vamos a empezar con la historia de Claire. Luego está aquí el tema de los trajes. Que están los trajes normales, trajes alternativos, que eso no lo tengo. El traje de Leon, no tengo ninguno, o sea, está el normal. Y luego de Claire, me han dado el DLC del traje de Elsa Walker. Vamos a dejarla con el traje normal. Y vamos a comenzar ya antes de que me muera aquí en el vídeo. Selecciona modo de juego asistido para juegos. Vale. El modo normal. Para los fans más acérrimos de la serie. Para guardar necesitas una cinta de tinta. No es este guardado automático enemigo más fuerte. Madre mía, las cintas de tinta. El por saco que me han dado a mí en el primer Resident Evil. Vamos a coger el modo de juego normal. Prefiero no tener que estar apurada con las cintas. Porque eso me agobiaba mucho. Así que nada, vamos con el estándar. No he dicho ni de qué va el juego. Pero bueno, como ya me imagino que sabréis. Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Tiene buena pinta eso, ¿no? Y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. Te imagino. Vale, sinceramente. ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz, toda su cara, estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto... Igual no duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Ojo, perro! Amigo mío, si fuera una persona de verdad, porque yo creo que era un zombie, si fuera una humana viva, estaría ya muerta. Es que la forma de andar y todo que tenía parecía un zombie. no, 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 no. a... A ver... ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues de momento girarte. O-W, es otra acción. Sí, casi estoy Sabes que estaré bien Muy bien Volveré en cuanto encuentre a Chris Vale, te dejo Todos creen que voy a tener problemas Joder, el cambio que ha dado Claire Del Revelations 2 Se la ve más guapa Gráficamente Vale, creo que ya nos van a dejar Explorar los alrededores Sin manejar personaje, mirar alrededor Sí, y qué más, dame controles No, no tenemos nada Vale, vale ¿Puedo llevarme el coche? ¿Lo puedo robar? Vale, L3, correr ¿Eh? ¿En serio? Nada más empezar el juego ya Todo problemas Vale, mira ahí el cartel Welcome to Raccoon City Hielo por ahí A lo mejor no hay nada Pero a mí me gusta investigar todo Bueno, pues Vamos a entrar, a ver Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Investiga la tienda Mira, esta es mi sección La de Chocolatinas Se oyen cosillas De hecho, creo que va a haber ¿Se oyen una persona respirando Sufriendo? ¿Estás bien? Espera Voy a ver Vale, espérate Que yo quiero Quiero investigar todo, ¿vale? Primero ¿Aquí se puede? No, no se puede pasar por aquí Madre mía Amigo ¿Tienes una pinta de que te vas a convertir? Porque me da que vamos A empezar fuerte ya Bueno, te has ocupado bien Qué bonito es Qué hermoso Vale Vale, fallando Ya sabéis que mi puntería también Es bastante mala Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Vas a morir, amigo O vas a vivir ¿Qué demonios te pasa? Por favor No te levantes más Que tengo uno De munición, tío Tengo uno Vale, que He Dado tres tiros así Al 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 aire Me ha gastado tres tiros Pero Llave Una llave gastada Pero la he cogido No Vale, vale Sí, sí Cógela Cógela SLS-60 Pistola Cinco balas De nueve mililitros Su capacidad reducida Le da un menor tamaño Por lo que es muy fácil de usar Examinar La llave del almacén De la gasolinera Vale Por aquí no hay nada Madre mía La música, eh Me está poniendo nerviosa Usa objetos clave Cuando necesites utilizar un objeto Para abrir una puerta O resolver un pool De elige el objeto Vale Entonces sería aquí Y usar ¿Puedo pasar? No, tío Quería pasar por el lado Sí Quiero salir de aquí, tío Joder, bitch Que es Me queda uno de munición No puedo Joder, Ben Yo luego le tengo que meter Tres tiros a la cabeza Para que muera Y luego volver a rematarlo Pues tengo una bala, eh Tengo una bala solo Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto La verdad es que Gráfica O sea No puedo comparar ¿Vale? Porque como ya decía Al principio del vídeo No he jugado al juego original Pero gráfica Visualmente Se ve súper bien Es una pasada Los detalles De las caras Se ve de lujo El juego, eh Me imagino que si hubiéramos Esto no lo sé ¿Vale? Esto es suposición Teoría Si hubiéramos empezado la historia Con Leon Habría pasado a lo mejor Más o menos lo mismo ¿No? Pero nos hubiera rescatado Claire En plan de que cuando Vamos a salir de La gasolinera Está Claire en la puerta Y es la que dice Agáchate Y dispara Digo yo No lo sé ¿Vale? Y como siempre Haciendo mis teorías Y mis suposiciones Resident Evil 2 Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar refugio En la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir Caminando Buen sitio Para bajarnos Del coche O corriendo Tú lo has dicho Alá El camión Voy moviendo para salir Se va a incendiar, ¿verdad? Lo sabía, lo sabía, lo sabía Y cuando he visto que estaba perdiendo aceite Pobrecilla, empieza a lolar a Croft Llevándose hostias por todas partes Nos dedos un poco, ¿eh? Eh, no, por ahí no Me cago en la... No sé para dónde tengo que ir ¿Y ese que está mirando para arriba? No, por aquí está cerrado Vale, vale, vale ¿Por aquí? Parece el fin del mundo Es que con uno de munición Poco vamos a hacer, ¿sabéis? Oh, genial, genial, genial ¿Puedo investigar un poquillo A ver si me dan muni? ¿O hay zombies por aquí mareando? No, por aquí no Por aquí no Ya, yo creo que voy a ir directamente Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué locura Es que no se podía investigar mucho, ¿eh? Con todos mareando y uno de munición A la de ellos quedáis, amigos Por aquí ¿Y esto? ¿Otra zona? A ver si hay algún mapa Méritos Vale, entrada Usa el mapa La pantalla del mapa no solo te indicará tu Bienvenida a la ciudad Tu ubicación actual y tu entorno inmediato En ella verás puntos de interés y objetos que has encontrado Pero que no has recogido Vale, aquí está la puerta Vale, entonces no sale nada más Esto, la salud está bien Carta de una amiga Querida Claire Lo primero Gracias por tu carta Pero deja que sea sincera contigo No me puedo creer que lo vayas a hacer No puedo creer que vayas a ir en moto hasta Raccoon City tú sola ¿Sólo para ver a tu hermano? ¿De qué vas, tía? Sé que Chris significa mucho para ti Y bueno, no has hablado con él en un mes y todo eso Pero estás chiflada ¿Sabes cuántos capullos y pervertidos hay ahí fuera? Esperando a una universitaria joven y guapa Para poder aprovecharse de ella Viajar sola no es seguro Pero ya está decidido ¿No es así? Entiendo Perméteme que me llamarás en cuanto llegues a Raccoon City No dejes a tu muy mejor amiga colgando ¿Vale? Te quiero Qué mona Cómo se preocupa la mejor amiga De nada Claire se sabe apañar solita Por ahí veo que hay otra zona igual, ¿verdad? Está tapeado, vale Pues nada Vamos a entrar A comisaría Explora los alrededores Parece como la comisaría de Gotham Por aquí no hay nada Cuidado Vale, vamos a explorar primero Porque me dice explorar a los alrededores Y ya hay para tocar una palanca Aquí no hay nada No, me da que no Mira, planta Vale, no, no No podemos hacer nada ahí Tenemos aquí el baúl Y creo que vamos a dejar esto Porque la llave del almacén de la gasolinera No creo que la vayamos a necesitar ya Mira, pisadas con sangre Vamos, Chris ¿Dónde estás? Joder Dentro también hay David David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Tengo que ayudarle Vale Ver mapa Vale, estamos aquí Ha hecho en la zona este, ¿no? Ah, vale Por eso sale mapa desbloqueado Porque como lo he visto en la pantalla Cuarto del vigilante Vale Ah, mira la máquina Oh, munición Munición, munición, munición Sí Me lío con esto ¿No es de esta? Vale, bueno Vale, genial, genial No, no me han dado mucha Pero bueno ¿Y por aquí? Vale Vale, pues me imagino Que necesitamos una llave Con una especie de De hoja Azul Por aquí Mira, un candelabro Y esto Tendremos que poner algo ahí Que de momento No tenemos Por aquí No hay nada tampoco Vamos a subir las escaleras A ver Ah, me había aparecido Ver algo brillando ¿Y esto de aquí? Vamos a dejarlo como estaba Vamos a acotillar un poquito Mira, necesitamos la misma llave Que en la otra Ay, sí, sí, sí Munición Qué rica Ahora sí, ¿veis? Tampoco es que tengamos mucha ¿Vale? Pero bueno Mejor que una bala Vamos a mirar por el otro lado A ver ¿Esto es una planta? No, no Es una planta sí Pero de decoración Aquí no hay puerta Ni nada Vale, aquí sí Hierba verde No, aquí Aquí mismamente Entraba yo aquí Muy a saco Vale, aquí necesitamos La misma llave ¿Y esto qué es? Folleto de la ciudad Te damos la bienvenida A Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad Vibrante y dinámica Con una larga historia En esta guía Te presentaremos Algunos de los puntos De interés Más inusuales De la ciudad De la ciudad Vale El edificio en el centro De la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho solía ser un museo Algunas características Como la extraña torre del reloj La estatua de la diosa En el vestíbulo Son recuerdos del pasado Orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Umbrella Con la ayuda de las donaciones De empresarios Y ciudadanos El edificio es conocido Por su vidriera Es que estoy oyendo Como si se abrieran puertas ¿Sabéis? Que atrae a visitantes Del mundo entero ¿Quién transformaría Un museo En una comisaría? Estaba escuchando Como si se abrían Las puertas No me sé Bueno, da igual ¿Se queda en el mapa? Sí, vale La caja fuerte Ay, cómo mola eso De que se quede Marcado Vale Por aquí hay algo No, no hay nada Bueno, pues yo creo Que vamos a bajar Y vamos a ir Por la zona Por la primera zona Que he visto Que he dicho No, voy a explorar Un poco más Que de hecho Yo creo que se va a avanzar Por ahí Porque no se puede Interactuar En otros sitios Vamos a guardar Que yo sé que hay Guardado automático Pero yo soy muy De guardar Siempre que puedo Así que Vamos a aprovechar Y ya que no Tenemos las tintas De tinta Spray de primeros auxilios Genial, genial Vale, pues Vamos a ver Sí Vamos a ir a la zona Este Que era donde estaban Donde estaba El de la El de la grabación De la cámara De seguridad Porque me da Que esto No me va a gustar Oh Qué bien se ve Todo esto No Es ironía Por cierto ¿Qué hay aquí? Ah Vale Con un fusible Nos falta un fusible Y tendríamos la luz Encendida Vale, vale Es el agua Es el agua Oficina este ¿Se pueden entrar aquí? No Vale La oficina este Está cerrada De hecho Vale No lo marcan Voy con miedo Voy con mucho miedo Concéntrate, Claire Concéntrate Uff Es que da mal Sala de prensa Vale Vamos a ver Si podemos entrar A la sala de prensa Da muy mal rollo Ese se va a levantar ¿Verdad? Y de la sala de prensa ¿Dónde pasamos? Uff Y hay escaleras Y todo Es que ese Se va a levantar Seguro Voy muy despacito Por si Por si está vivo Que no Vale No se puede pasar Por aquí Porque está atapelado Gracias por tu misión Adiós amigo Sigue durmiendo la siesta No te levantes Gracias Hasta nunca Adiós Vale Ya hemos visto La sala de prensa Luego hay una zona Que está atapiada Luego están los lavabos Si continuamos El cuarto vigilante La oficina este Tiene otra puerta Vale ¿Y esto? ¿Lo podemos pasar por debajo? Vale, sí Vale, por aquí están los baños Esto podemos entrar En el baño de mujeres Baño, baño Susto Va a haber susto ¿Verdad? Voy acojonadita Vale Otro spray Spray Genial Vale, nada más Pues si no A lo mejor cuando salgamos Hay alguien Esperándonos Si no hablo mucho Es que voy en plan En plan Que no quiero ni respirar ¿Sabes? Por no hacer ruido Tengo que pasar por ahí ¿Verdad? No, no Vale No se puede entrar aquí Tenemos que ir al cuarto Del vigilante Luego hay como otra zona Por aquí, ¿no? Muertos Tío No, no se puede entrar Por esta Vale, esta puerta encadenada Vale, un guardando O sea, algo va a pasar Estoy aquí La persiana Rápido Rápido Súbela Oye Dame la mano Ayuda Espera Dame La otra mano Está bien Te tengo Ay Dios Pobre hombre Cuaderno de la gente La estatua Estatua Parking Es como una especie De camino, ¿no? Una estatua Con unas escaleras Que bajan Hay como una especie De ascensor O algo de eso Una zona Con interrogación Sobre eso Unas escaleras Pasa un parking Y la salida, ¿no? Esos son los símbolos Que habían en... Sí Creo que la estatua Esa donde estaba Mirando Que he dicho Bueno, yo lo dejo así Porque no sé Creo que los símbolos Son para eso Vuelve al salón principal Tenemos que salir Por aquí Por aquí Por aquí Dios Ahí fuera Sí, lo estaba pensando Que ahí fuera Había muchos Ay, me cago en la puta Espera 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 Vale, vale No, no, no ¿Para dónde era ahora? Vale Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Es que como está tan oscuro Corre, corre Qué tensión De verdad, ¿eh? Corre, Claire Corre Una patada Una patada Hola ¿Estás bien? Sí Se acabó Por ahora Marvin Branagh Gracias Se ve que alguien Te ha enseñado bien Sí Puedo arreglarme la sola Vamos ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro Es que este sitio Está plagado de zombies Sí Me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? Eso Eso es genial Pues te diré más Parece que hay una salida A través de este pasaje Bien Eso es lo que habíamos visto antes Deberíamos ir a un hospital No, no Olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda Escucha, Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma Toma Lo necesitarás No Vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quienes fueran No dudes Acaba con ellos O corre Este se va a convertir Tarde o temprano En algún momento O sea No lo encontraremos Y se habrá convertido Cuchillo de combate Equipalo L1 para preparar R2 para cortar Vale Bueno Vamos a ponerlo aquí Y la planta Si, intercambiamos De todas formas Encuentra tres medallones Vale Encuentra tres medallones Me imagino que será para ahí Vamos a hacer una cosa Si, el cuchillo Sé que Me imagino que lo podremos usar ahí Pero vamos a Restaurar toda la salud Pues Vamos a guardar el spray Y creo que vamos a guardar este también Y esto Vamos a A medida que reciba el daño El indicador de salud Vale Si esto ya lo sabemos bien Atención y peligro Vale Oh Quiero volver a Colocar esto Vale Quería colocar la hierba aquí Vale Pues nada Da igual Lo dejamos así No tenemos nada De munición Vale Vamos a ir un momento Ese hombre Ese pobre hombre Si está agonizando Vamos a mirar el cuaderno Si, aquí no Cuaderno de la gente Vale Tenemos león Ramita Y pájaro León Ramita Y pájaro León Ramita Era así, ¿no? Medallón del león Podemos exam... Vamos a examinarlo Un gran medallón ornamental Adornado con el relieve De un feroz león Vale Creo que esto Porque tenemos que encontrar Dos más Creo que va a ser Para ponerlo aquí Así que Elia Tenía razón Sí Pero aún no hemos salido Sí De hecho Está aquí Claro Cuando Encontremos los otros Dos medallones Se abrirá la escalera Y Supuestamente podremos salir Pero Obviamente no No va a ser Tan sencillo Vamos a hacer una cosa Ya que hemos avanzado Bastante Bueno, bastante Tampoco hemos avanzado Tanto, pero bueno Para mí sí Vamos a Sí, vamos a Sobrescribir Aunque Seguramente iré haciendo Bastantes Ranuras de guardado Por si acaso Vale A ver esto Podría Deberíamos Sí Poder cortarlo ¿Ya? Estoy viendo munición Ahí en el sofá Vamos Corra Por la munición De cabeza Sí, sí Combina Oh, qué bien Qué bien Alguna cosilla más Por ahí No Genial Ah Planta Vale Vale, pues vamos a dejar la otra No sé Igual voy muy a lo loco Con una planta Solo es que no sé qué hacer Pero es que si nos dan más cosas Es que tengo muy poco hueco ¿Eh? Vamos a guardar la planta Es que Es que lo peor es eso Que tenemos muy Solo podemos coger ahora mismo Cuatro cosas Si me llevo la planta Son tres Toda esta zona va a ser Totalmente Nueva Vale Es un pasillo Ese se va a levantar Vale Ese se va a levantarse Culo Yo no haría eso Claire Qué hermoso Qué bello es La verdad es que Das que te ¿Quién va? Vale Ese está muerto Supuestamente Vale Vamos a ir mirando Aquí hay una puerta Me cago en tu estampa Vale Necesitaremos aquí Una llave de un trebol Me imagino Me cago en tu estampa Tío ¿Me deja salir por ahí? Ah no Creía que me iba a dejar Salir por la ventana Pues no sé Vale Ahí al fondo Hay como una puerta Es que Voy acojonada ¿Eh? Me cago en la leche Munición Combinemos Va a entrar Registro de los eventos 25 de septiembre La comisaría Se ha transformado En un refugio temporal Por el brote repentino Todo el cuerpo de policía Tiene órdenes La seguridad De los ciudadanos Es su máxima prioridad Mientras acomodamos A los que podemos 25 de septiembre Adenda Uno de los refugiados Nos ha atacado En mitad de la noche Causando la muerte De un oficial E hiriendo a otros tres La persona en cuestión Ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido Alguien que se ha venido Abajo por la presión 27 de septiembre Una turba ha atacado La comisaría Causando numerosas bajas Es que estoy escuchando cosas Los supervivientes Podieron ponerse a salvo Tras las persianas De emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil Escapar de este lugar No podemos arreglar Las comunicaciones Así que permanecemos aislados 27 de septiembre Ha habido otra trifulca En el lado oeste De la comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto 12 personas Y solo quedan Unos pocos supervivientes Todo está sucumbiendo Al caos David Ford Muere 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 Ni pistola Ni pistolo Eso Ahí A cuchillazo Venga Yo creo que ya no se levanta ¿No? Es que me da mucha rabia Cuando los matas Y se levantan En plan Joder Mapa de la comisaría Oh Que bueno esto Que bueno Genial Genial Estamos ahora mismo En la sala de operaciones Mira Así salen Lo de las puertas Del trébol Y todo eso ¿Y esto de aquí? Vale No Espérate Porque ahí hay una puerta No se puede pasar Entonces sí que tenemos que ir por ahí Vale Antes de continuar Estoy escuchando ya Amigos Depósito de seguridad Cuarto oscuro Que bien suena eso Vale Aquí hay una sala Bueno pues nada Vamos a seguir Vamos a seguir investigando Que chachi ¿Tú te vas a levantar amigo? Combinemos No no Este está muerto Este está muerto Vale Genial Vale Vamos a tener que matarlo ¿No? Porque Hola chaval Le hemos volado Este Este sí Cuando le vuelas la cabeza Creo que los matabas O sea que Que no había que rematarlos Vale Todo recto Vale Me imagino que por ahí No podemos pasar O sea que no podemos acceder A toda esta zona Ah Pero Ah Vale Vale Esto es como un atajo Para volver a recesión Que putada Vale Escalera Vale Pero y esto de aquí No podemos entrar Estas Vale Yo quiero mirarlo todo Lo siento Si voy lenta Y la oficina Este Quiero ir aquí O está por aquí Tú estás muerto ¿No amigo? No te vas a levantar Ciérate Ciérrate 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 Mejor Vale Estamos en la oficina Este O este Perdón Es que lo sabía 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 Devuelve 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 Mi Cuchillo Malnacido Está muerto ¿No? Toma Eso por Cogerme El cuchillo Ay que tensión Pólvora Vale Usos de la pólvora Munición de pistola Dos de pólvora Granadas Haciedades Pólvora Más pólvora De alta calidad Blanca Munición de subfusil Dos de pólvora De alta calidad No queda mucha munición En la comisaría Así que usa bien La pólvora Que encuentres Cada arma Requiere munición Distinta Así que presta atención Cuando las combines O no conseguirás Lo que necesitas Vale Para eso es eso Vale ¿Qué es esto? Informe de operación 28 de septiembre Estoy solo con otros tres Sin armas Sin munición Y tanto pelear Nos ha agotado física Y mentalmente No sobreviviremos La oficina Filipe sugirió Que escaparamos Por las cloacas Al parecer La oficina No, perdón La oficial Al parecer Hay un túnel secreto Bajo este lugar De cuando todavía Era un museo Descarté su idea Antes Pero ahora No suena tan mal Si No tenemos pruebas De que haya un túnel O de que las cloacas No estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero esperar Aquí a la muerte Es poco probable Pero voy a intentar Averiguar lo que pueda Sobre este túnel Elliot Edward Primera tarea del novato Leon Kennedy Te vamos a asignar Un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es Abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Las iniciales De nuestros nombres Vale Tengo aquí la libreta Con el boli Las iniciales De nuestros nombres Se introducen las letras En el orden De nuestros escritorios Vale Hay dos cerraduras Una en cada lado De tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general Tu primera tarea Es recordar Los nombres De tus compañeros Pero ya te habías Dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leon Por cierto Es posible que te cueste Sacarle una respuesta Clara Scott Teniente Branagh Ahora te veo Alegirte de no estar aquí Novato Vale O sea Las iniciales De los nombres De sus compañeros Neil Carlin Me imagino Que será una n Elliot ¿Y este? Ah David Vale Una n Una Vale Ha pasado como una Mota de polvo Pero en el juego Y creía que era Un zombie Bien Bien Vale Este puzzle De momento es sencillito Ahora falta el otro Aprendí de ladrón Es en orden O sea Que sería de aquí para allá Rita Phillips Eso me Me imagino Que será el segundo Y Marvin Nos falta la primera letra O sea Es RM ¿Cómo te llamas tú? ¿Habrá algo por ahí Que ponga el nombre? ¿Qué cojones? Welcome Leon A lo mejor por aquí Hay algo No Esto no lo podemos abrir Vale Vale Estoy viendo una sombra ahí Míralo Ah no Muere Muere Uy Creo que el cuchillo Tiene varios usos Y estoy yo aquí Lo siento ¿Veis? Esto es lo que os decía al principio Que cuando eres una persona Que empiezas un juego de cero No sabes Porque me acabo de dar cuenta De que se ha puesto en rojo El cuchillo No sabes que a lo mejor El cuchillo tiene X usos Como yo que estaba ahí Diciendo Muere 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 Y la estaba cagando Pero bueno Son cosas que iré descubriendo Vale Creo que voy a probar Creo que era RM No hay M Pues a lo mejor es MR Y luego ir probando Pues mira Era MRG Yo me lo voy a apuntar Por si acaso MRG ¿Y aquí qué hay? Rotor de velocidad Una pieza Vale Quería leer Una pieza a medida Para la Ah Reduce enormemente El tiempo de recarga Oh Qué bueno Esto es personal Oye amigo ¿Tú tienes munición o algo? No, no tiene nada Ya he salido de aquí Manual de supervivencia Otra de estas Un momento Es que no he visto nada En plan claves Ni nada de eso Tenemos que salir Por donde hemos venido Y ir al cuarto oscuro ¿Vendrá lo que hace? ¿Y esto? Atención En circular sobre las taquillas Parece que al teclado De las taquillas Le faltan algunas teclas Sugiero que quien sea Responsable de este follón Encuentre teclas de repuesto Y lo arregle ya ¿Sabes quién eres cabrón? ¿Quién si no la cagaría De esta manera? Vale Imagino que se referirá Vale Esto es algo que todavía De momento no puede hacer nada Vale Nos dan cosas Otro cuchillo Sí quiero otro cuchillo Para no hacerla tonta Vale Ahí necesitamos una tarjeta Vale Pues nada En esta zona No podemos hacer nada Ah Las cosas que miro Se van quedando En el mapa Ahí me gusta esto Munición No sé qué es eso Cuchillo Vale Vale Ahora se ha quedado todo Registrado en el mapa Eh Tenemos que salir Vale Por favor no te levantes Gracias Qué chachi Tiene pinta de agradable Esa persona Vale Por ahí veo unas escaleras Sí Oh mira Si es que lo pone ahí Le queda poca vida al cuchillo ¿Y esto? Tablas de madera Trozo robusto de madera Que se pueden usar Para tapear ventanas Ideales para evitar problemas Anda O sea que si yo vengo aquí Vale Por eso antes En la ventana Que estaba abierta Me daba la opción De hacer algo Interactuar con ella Pero yo pensaba Que era para salir A una especie de balconcillo O algo de eso Oh pues mira Esto mola Así no pueden entrar O tardan O tardan mal No lo sé Vale Vamos al cuarto oscuro En lista de espera Sí, sí Combina Combina Pólvora ¿Se puede combinar? Ah y hacemos munición Es verdad Que Claro Quería combinarla Para llevar menos Y hecho munición Pero bueno Da igual No pasa nada Beneficios de las hierbas Desde la antigüedad Hemos usado plantas Para curar heridas Y enfermedades En este libro Vamos a tratar Tres plantas nativas De las montañas Arclay La hierba verde La hierba verde puede curar Heridas básicas Mientras que la hierba azul Se usa desde antaño Para contrarrestar venenos En cuanto a la hierba roja La hierba roja es muy llamativa Pero no ofrece beneficios médicos Al menos eso se cría hasta ahora Es bien sabido Que combinar varias hierbas Produce mezclas Que aumentan sus efectos Y se ha descubierto Que la hierba roja Puede ser importante Si se mezcla bien Según un experto En medicina asiática Mezclar hierbas azules y rojas Produce una mezcla Que aumenta la resistencia De quien la tome Tan solo estamos Satisbando todo El potencial con estas plantas Y su capacidad para curar Con una mayor investigación Podríamos obtener resultados Son mejores Creo recordar Que combinando dos Combinando dos hierbas verdes Hacíamos una Una especie de hierba Verde pero que curaba más ¿No? Eso me lo podéis dejar En los comentarios Porque no me acuerdo bien ¿Pero esto para qué es? Es que no me atrevo A dejar nada aquí Porque no sé Para qué es esto Ah, vale Tenemos que poner una foto aquí Claro Vamos a intentar Con el cuchillo No, ¿ves? No, no te deja usar Mira, la hierba roja Vale, vale, vale Los negativos contienen pruebas Mantener siempre bajo custodia Vale, pues esto es como una zona Vale, así mejor Así mucho mejor La verdad Esto es como una zona segura Creo, ¿no? Vamos a guardar esta Voy a guardar esta Y por favor Dejadme en los comentarios O lo buscaré yo En plan de si combino Dos hierbas verdes Que no la vaya a cagar Y como he hecho Con el cuchillo Y bueno Creo que vamos a guardar Porque llevo unos Llevo prácticamente una hora Así que vamos a Dejar el capítulo aquí Yo creo que está bien Como un primer comienzo El vídeo de una hora Más o menos Y nada Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Yo La verdad es que me ha gustado Bastante porque No sé La ambientación así Tan oscura Tan siniestra Los sonidos O ese Ese cadáver que ha caído Ese zombie Que estaba colgando Ese muerto que ha caído Me ha asustado Ya al principio del juego Me da Me da buenas vibraciones ¿Sabéis? Así que nada Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos en el siguiente capítulo Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!